hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos akin akinosu que tiene una gran base de seguidores de la popular serie de televisión que protagoniza le dio una sorpresa romántica a su amigo cercano e brusain en un evento especial los dos fortalecieron aún más su amistad akin akinosu y brusain quienes se reunieron recientemente por invitación crearon uno de los momentos sorpresa de la noche akinosu tomó el micrófono se centró en los ojos de brusain y cantó una emotiva canción akin akinosu quien creó una atmósfera romántica con la escena de sus ojos conmovió tanto a brusain como a todos los presentes la estrecha amistad entre akin akinosu y brusain fue frecuentemente el tema de la revista la sincera amistad del dúo atrae gran atención del público con fotografías generales en las redes sociales akinosu y saín quienes comparten fotos de su tiempo juntos expresan su amistad en cada oportunidad a medida que la reunión llena de recuerdos sinceros llega a su fin al final de la noche es seguro que los anuncios de akin akinosu y brusain en el mundo de las revistas seguirán mencionándose con frecuencia la amistad del dúo alegra mucho a sus fans y son seguidos con interés por una gran cantidad de seguidores en las redes sociales queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós